En el marco de lo que es todo el Palpalá modo invierno, este domingo desde el Departamento de Turismo estamos colaborando con la Feria Artesanal, que se hace tradicionalmente los domingos en el predio del Paseo Artesanal en la Avenida Juan José Paso, con la Asociación de Artesanos de Palpalá. La gente ahí puede ir a visitar, a conocer todo lo que es el paseo, se ofrece tanto comidas, dulces, saladas como todo tipo de artesanías en cerámica, en madera, en tela, etc. Teniendo en cuenta que es una época muy visitada por personas de otras provincias, también se va a estar ofreciendo un espectáculo artístico para que la gente además de comprarle a los artesanos pueda disfrutar de un buen espectáculo. Si llueve se suspende y de todas maneras las artesanas van a estar participando del cierre del Palpalá modo invierno en las aguas danzantes el sábado 28.